Y a empezar otra vez Mira como lloran ¡No! ¡Está disfrutando la perra! ¡Nueva Love Box! ¿Ya crees que hiciera el Supreme Fest? No Vamos a ver qué es ¡Pura basura! A lo mejor uso este ¡Oh! ¡Eso está bueno! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se hace el Quick Play! ¡Me congelaron a ver! ¡No! ¡Porque cada vez que me congelaron! ¡Ya sé! Cuando matas a 6 enemigos Teniendo menos de 20 HP De hoy en adelante quiero que me digan ¡Hombre Persebe! ¡Hombre Persebe! ¡Sí! ¡Me lo llevé! Soy el mejor jugador de Rathop del mundo Y se la pela todo el que diga lo contrario ¡Se la pela! Cualquiera Cualquiera que diga lo contrario ¡Está mintiendo! A ver cuánta gente está mintiendo Twitch Twitch Twitch, Twitch, Twitch Twitch, Twitch Twitch, Twitch, Twitch ¿Estamos bien? ¿40 personas en total? Está bien ¡Pregúntenos ahorita que no hay juego! Vamos a ver cómo se juega a Han Solo ¡Yay! ¡Coms Honor! ¡Coms Redemption! ¡Let the Dragon come through you! ¡Coms Redemption! ¡Coms Redemption! ¡Tres, lis, lis, lis! ¡Tres, lis, 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 lis! Algo que nunca van a ver Danny Z está jugando Este, güey ¡Oh! F**k, 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 f**k F**k, 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 f**k ¡Miren por eso no juego! ¿Irás al Supreme Fest? ¿Es el de música? No sé Si es defensa, juego Mercy Si es ataque, juego Lucio Ay, si necesitan un Lucio Too many snipers Ah, ahí está No necesitamos snipers en ataque, hijos de perra As a matter of fact O Jugaré 76 por la primera parte Y luego me cambio a Lucio Otra vez cierro los ojos Todos somos soldados Ah, nomás tengo ese Vamos a matar Oh, ahora recuerdo Apesto con soldados 76 en este mapa Así que Mejor ¿Qué les pasa? Si Zenyatta es pura ofensa Voy a destruirlos Me recuerda a un doblador mexicano ¿Quién? Pasen ustedes primero Y yo les ayudo Aquí es donde saqué jugada Oh, no Sombra mató a nuestro único healer bueno Oh, fuck Ah, mierda Me mataron A ver si me revivieron Mercy No creo, pero Ah, cabrón ¿Sobreviví? ¿Qué pasó? Ah, voy a perder la conexión Sí, ya valió algo Ya sabía Oh, se fue todo el internet Ah, fuck Sí, a tiro se murió el pinche internet A ver Se murió el internet un ratito Creen que la harán Se murió el stream Vamos pues Otra vez Qué pendeja forma de que se muera el stream No se vayan Ya volvimos, ya ven Ya volvimos Se lo juro Yo sí creo que Ah, ¿cómo no me moría en eso? No No ni se pasó de vergas Con el plus filter Quiero que me toque Joder A ver Vamos a ver si hay algún mapa En Game Browser Que sea Filter Map Quiero que me toque En Junkertown Ahí está Junkertown Vamos a ver cuántos hay en Junkery Town Uno que esté chido Screamish, Escort Este A ver, vamos a ver Vamos a jugar normal Y esperar a que nos toque Junkery Town Hasta Dani hizo un video recopilatorio de nuestras cochinadas No fui yo Que vienen claro que no fui yo el que hice su video Oh, vamos a ver Hay alguien aquí en mis comentarios Cuando puedes hacer crítica de Hills Como los que yo te hice, me acuerdo Vamos a ver Gracias a todos los que le dieron mega retweet a la de Mercy for México Se siente bien bonito Hola, este es el streaming de Solidaridad No, esta es la prueba para ver cómo funciona streamear al mismo tiempo en YouTube y en Twitch Defensa Va a ver cómo funciona streamear al mismo tiempo en YouTube y en YouTube Para que vean que ese balón no pasa Ese camión no pasa Ese camión no pasa Ese camión no pasa Ese balón no pasa Estás viendo Esta temporada Nel ¿Qué es eso? Hey puto Ayúdame La pistolita esa que Ay no Hay un Hanzo Daniel, alguna chica te ha roto el corazón Sí ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Jaja Este güey furri Confío más en ella Pero los matas ¿Eh cabrona? Está haciendo Daniel Daniel Aquí escondidito pa' que Mata Ok Ok, cúrate puto Ah Nuestro tanque está muerto Párate puto Mátalo, mátalo Alguien mate a este cabrón Ah No huyas Tengo que curarte Tienes que vivir Ah Ah, pinche rana con autismo Mata la rana con autismo Es como ver a dos leones Peleando Ah 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 Mercy se vuelve bien annoying Con este ultimate Este cabrón Ah 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 Soy el mejor jugador De Mercy de México Ya estoy listo para el competitivo Ese camión no pasa Tengo que revivirlo a él ¡Mátalos! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Y quién revive a Mercy? Y pinche Mercy a dejarse morir la pendeja ¡Ah, cómo me cagas Mercy! ¡No voy a ser Mercy! ¡No voy a ser cualquier tipo de apoyo! ¡No acabamos de perder! ¡Y es todo tu culpa! ¡Deberías haber construido Mercy! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Eso tiene que estar muy cabrón! ¡Mátalos! ¡Mi esclavo! ¡Ese lobo creo que es nuestro! ¡No! ¡No! ¡Ey, güey! ¡Dios, díos, díos! ¡Ey, güey! ¡Dios, díos! ¡Dios, díos, díos! No, no puedo volver hasta allá Lo siento, Reinhardt, vas a tener que Este... No, 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 no Ah, mierda Según yo, bien escondida, yo pinche Con el culo al aire, la Mercy No, 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 no Oh, 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 oh Bueno, eso fue inútil Eso fue un ultimate completamente desperdiciado En lo oscuro Son como niños ¡Fuck! Son como pinches niños Ya sé que me... ¡Ah, puto, Reinhardt! ¿Cómo detesto a Reinhardt? Y luego se murió el Meco Ya sé, Young Rat ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? el trasero y ahí voy yo voten por mículos voten por mículos Vinci revivió 12 cabrones no, que se jode el Dani Dani, ¿cómo te fue en el segundo terremoto? ya les dije que no estén preocupados por mí aquí no hubo terremoto tranquilos, hijos míos ¿vamos a jugar con Lucio? sí, Lucio ah, cabrón ah, es que es se fue todo el otro equipo por eso te amo, Lucio porque eres bien fácil de mover ah, fuck no hayamos gente a ver qué highlights tengo con Marcia, huevo ah, no, pues después del directo, ¿cómo se llama? mira, güey, el pinche Sonic un anime que me recomienden recomienden mmm 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 my keyword academia y el witch academia que otro, que otro escucho puras cosas positivas de Made in Abyss así que Made in Abyss Dani, se escapó ya la niña que sacaste de la escuela la semana pasada pregunten, pregunten, pregunten ahorita que no hay juego me les doy un comentario acá bien salty vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Inclusivo, pero... Eso no es cierto, porque... Hay personajes... Como Genji, ahorita que me vean... Quiero que me vean jugar Genji para que vean por qué este juego... Considera tus habilidades... Acorde a como eres... ¿Algún día harás un directo de League of Legends? Claro que no... No sé jugar League of Legends... La primera etapa de este mapa... Ya me ganaron a Mercy, olvídalo... La primera etapa de este mapa... Es buena con Zenyatta... Para capturar el punto y luego cambio a Lucio... ¿Y por qué un puto Sniper? Lo de estos dos pendejos... Creo que... Teammate con este juego... Pues aprende a jugar League of Legends... ¡No! ¡Fuck you! El no último de... ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! El no último de Mercy está bien puerco... O sea... Aquí fue... Ya este va a ser la última partida... Ya este va a ser la última partida... Y luego... Hay veces que... Atrapas a alguien con el Zenyatta... Lo vas a caer... Caminando bien tranquilo... Y vas tú cargando esta madre... ¡Pum! Se la dejas caer toda... Y lo matas de un solo golpe... D.Va es la más pequeña... Tiene 19 años... Y luego le sigue Zenyatta... Que tiene 20... Lucio tiene 25... Y Youngrat también... ¿Cómo odio a los Youngrat? Oh, no Ay, ¿por qué se cambió a Hanzo? Ah, merci Las Hanzo Fuck 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 Okay, we push Ah, ¿el lobo? Fuck, sí me mató Ah, como detesto A los Hanzo Fuck, 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 pinchy ¿Qué necesitamos? Ah, carajo, merci Ah, pinche merci ¿Qué necesitamos, qué necesitamos? Mucho tanque No, estamos bien El equipo solo apesta Es un gun en Rodhawk el que tienen en el otro equipo. ¡Ah! ¡Fuck! Por estar... ¡Y la pinche Mercy revivió al Rodhawk! ¡Fuck! 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 ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No valemos verga! ¡Ah! ¡Ni me dio! ¡Ni me dio ese pinche Ron Young ratuena para nada! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Pinche Hanzo! ¡Cómo lo odio! ¡Ah! 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 ¡No valemos verga! ¡Fuck! 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 ¡Pinche equipo balín! ¡Ah! ¡Otra más! Porque este equipo no valía verga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nani! ¿Y tú que eres bueno? Yo soy gameplay y lo dejé de hacer pero tú quieres un video y si tú me recomiendas algo para seguir ¡Mmm! ¡No sé! ¡Alguien! ¡Pues no sé! ¡Lo que a ti te guste! ¿De cuántas horas se va a ver el stream? ¡Ya es la última! ¡Nani! ¿Qué opinas de... OK KO ¡Me da hueva! ¡En serio! ¡Lo siguiente! Después de esto me voy a poner a ver Evangelion un ratito y lo hago ¡A dormir! Y estudiar mañana. Pregunten ahorita que no hay juego. ¿Qué hago? ¿Cómo no se puede volver a cargar la partida? ¿Cómo no se puede volver? Oigan ¿Qué? ¿Qué raro, verdad? Que justo el día que subí lo de Mercy for Mexico hubo otro terremoto. ¿Qué es lo que se puede volver? ¿De qué rollo? ¿Nada? Esperando por el último juego. ¡Ahora sí puedo ser Lucio! ¡Sí! Mi ranita con autismo porque si es dorado como creo que es sí debería poder jugar. ¿Dónde está Lucio? Aquí está la ranita con autismo. Ranita con autismo. ¿En tu vida recargas la partida? ¿Qué? A ver señor Dani ¿Quieres que Cana sea tu hija? Sí. No, 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 no. Bueno, es una noche en algún lugar en el mundo. Miren, les voy a decir algo de Hollywood. O Hollywood Hollywood o lo empujamos sin detenernos o no o no valemos verga en toda la partida y aparentemente esta va a ser una de esas ojalá. Moving with the payload Ah, pues acércate Meco Ah, puta Y obviamente reviví al Young Rat porque yo no valía ¿Qué pedo? ¿Cómo me puede dar si estoy moviéndome como rana con autismo? Claro No, 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 no. Gracias por ver el video. No, que se jode ese Genji. Si quiere. Les digo, es que payload o lo mueves como si tuviera, dependiera de ello. O no se mueve ni un centímetro. Dime por favor que es nuestra. ¿Qué? Era nuestra. Les digo, pinche payload o... Oh, fuck. Una Widowmaker. Nada más que no me digan la cabeza a la vez. Si no, ya hubiera valido. El Dani que nunca deja de moverla. Ah, ¿dónde está? Acércate. Si quieren heals. Acérquense a la ranita con él. Ah, ¿por qué? Pinche Lucio siempre es mucho de clutch. De moverla payload es Lucio. O sea, no mames. El ultimate de Mercy dura 30 segundos. Qué mamón. Es un chingo. Puede reír. En total creo que puede reír a 4 personas. Si juegas bien Mercy. A ver si te gusta que también te hagan pan. Oh, fuck. Ah. Cae justo la trampa del Young Rat. Pero no mames. La movimos un chingo. No. Fuck, fuck, fuck. Ah, puta madre. Igual no mames. Quedan casi 6 minutos de juego. Está muy cabrón que... No la detengan. Ahí. Por 6 minutos. Esto es. ¡Fuck! A ver, voy a tener que llevarme a la Mercy. ¡Vámonos! Si ya no he pegado a mí la Mercy, sí. ¡Revive el Junkerrat! ¡Fuck! 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 ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ah! ¡Cómo odio a las divas! ¡Ah! ¡Ya no puede llegar! ¡Como Tracer! ¿Era nuestra o era el otro equipo? ¡Ah! Se salió en todos. ¡Miren! Siempre soy yo el que consigue esto. Suerte con el stream, dice Darka. ¿Quién? ¿Está en el juego? ¡Gracias, Darka! Está... ¡Ah, ok! Sí, ahí está. Vamos a ver cuánto cuesta la de Valkyria de Mércil. Sí, ya va, cuesta un chingo. Pero sí la voy a comprar. Ah, bueno. Ya estuvo. Muchas gracias a los que vinieron. Y pues... El siguiente va a ser ya para el stream de Caridad. Así que... Los veo en el Mercy for México. Muchas gracias a todos los que vinieron. Y pues nos vemos a la próxima. ¡Hasta la próxima! Vamos a ver. Gracias.